Y bienvenidos a esta sesión de cómo podemos potenciar nuestras conversaciones con esta herramienta que se llama estructuras liberadoras. Quisiera empezar con esta frase como para ir enmarcando un poco el objetivo de la sesión de hoy y es esto. Nosotros hacemos el trabajo conversando. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos las personas, sobre todo las que venimos desde un ámbito como los sistemas o ámbitos más técnicos porque normalmente no nos han enseñado mucho a manejar este tipo de herramientas y es sobre lo que quisiera charlar el día de hoy. Pero vamos a revisar un poquito cómo ha evolucionado el tema sobre todo de la agilidad y cómo en ese contexto de la agilidad este tema de conversaciones hoy cobra una importancia preponderante. Si nos remitimos un poco a esta época del famoso manifiesto ágil que apareció por el 2001, ustedes están viendo ahí en la pantalla en el extremo izquierdo cuáles eran las cosas que nos ocupaban en aquellos años antes del manifiesto y cómo a partir del 2001, considerando este manifiesto ágil, esto que parecía ya ser complejo se ha complejizado mucho más. Han aparecido nuevos frameworks, han aparecido nuevas tendencias, nuevas, entre comillas, metodologías. Y a partir de todo este desarrollo casi exponencial, en el 2015, Alistair Cockburn creó una idea más simplificada de lo que es la agilidad y así fue que apareció lo que conocemos como el corazón de la agilidad. Si ustedes se fijan, el corazón de la agilidad tiene cuatro aspectos importantes que son colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Y en el centro de este modelo, en definitiva, ese corazón lo que muestra es que somos seres humanos dialogando y buscando apertura para hacer un cierto trabajo. Entonces, sobre esta base es sobre la que me gustaría hoy conversar con ustedes, sobre cómo podemos potenciar estos aspectos de colaboración. En este mismo modelo de Cockburn se ha ampliado y ahora vamos a ver que cada uno de estos cuatro pilares, colabora, entrega, reflexión y mejora, se pueden profundizar un poquito más, así que vamos hacia esto. Cuando hablamos de colabora, estamos hablando fundamentalmente de que podamos desarrollar una cultura de confianza entre nuestros equipos, porque en definitiva, como decía la frase inicial, trabajamos dialogando, trabajamos conversando. Entonces, toda conversación requiere de parte de cualquier persona esta confianza para poder compartir este nivel de conversación profundo. Cuando en el modelo se habla de entrega, estamos hablando fundamentalmente de aprendizajes y de lograr ingresos, porque tiene que ver con el outcome, o sea, los resultados, que en definitiva se terminan traduciendo en income para el equipo. Entonces, entrega es poder aprender y generar ingresos para el equipo. Cuando nos referimos a Reflexiona, estamos hablando fundamentalmente de ser capaces de analizar cómo ha sido nuestra entrega, basados en datos, y con esos datos, entonces, generar un proceso de introspección que, a partir de aquí, nos llevaría a la mejora. ¿Cómo mejoramos? Mejoramos experimentando y mejoramos aplicando cambios. Entonces, todos los frameworks, todas las herramientas que, de alguna forma, hoy un equipo ágil o una organización que quiere trabajar en el tema de agilidad, tiene a su disposición, creo que se resumen muy bien en este modelo supersimplificado de Cockburn. Colabora, entrega, reflexiona y mejora. Pero viene ahora el desafío que es, cuando hablamos de colabora y hablamos de confianza y cultura, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos realmente generar mayor confianza y apertura en nuestros equipos para tener conversaciones más poderosas? Vamos a echar mano, entonces, de una de las tantas inteligencias que hoy hay, más allá de la inteligencia emocional, que seguramente la hemos escuchado un montón de veces, más allá de la inteligencia matemática. Esta se llama inteligencia conversacional. ¿Y qué propone este modelo de inteligencia conversacional? Nos propone que, fundamentalmente, en nuestro conversar diario, podemos tener tres niveles de desarrollo en esta inteligencia. El primero de ellos es el nivel 1, y en este nivel lo que tenemos son transacciones. Transacciones desde el punto de vista del mero intercambio de información. Yo digo algo y una persona lo escucha, y confirmamos la información que va y viene. El nivel 2 es un nivel de inteligencia posicional, posicional, porque aquí lo que hay es, o comienza a haber ese intercambio de poder. Y tiene que ver con que cada una de las personas que se mueven en este nivel de conversaciones, fundamentalmente defienden lo que saben, y entonces empiezan a intercambiar distintos puntos de vista. Pero el más interesante es el nivel número 3, donde la inteligencia conversacional plantea que realmente hay una transformación en ese equipo, porque hay un intercambio de energía entre las personas que se enganchan en esta conversación. Y en el objetivo de este nivel transformacional, es cuando buscamos saber o conocer aquello que no sabemos. ¿Cómo? Conversando con los demás. Entonces, estos 3 niveles son los que nos pueden llegar a generar conversaciones más poderosas, y ahora el desafío va a ser cómo llegamos a este nivel 3. Para aquellos que sean más gráficos, aquí tenemos una idea de cómo sería este viaje o este recorrido por la inteligencia conversacional. Partimos del extremo izquierdo, en donde dice en color rojo abajo, hay yo en inglés, y la idea es recorrer todo este camino para dejar de ser yo y empezar a ser un nosotros. Dejar de ser una persona, un equipo que se resiste, a ser un equipo que es capaz de co-crear cosas. Y sobre esto, entonces, vamos a profundizar. ¿Qué herramientas tenemos hoy para poder generar este nivel de co-creación en los equipos? Esa herramienta se llama estructuras liberadoras. ¿Qué son las estructuras liberadoras? Las estructuras liberadoras son patrones conversacionales, o sea, formas en las cuales podemos conversar, que hace que esa interacción entre las personas, o sea, las reuniones, las planificaciones y la toma de decisiones, se potencien y entonces mejoremos nuestras formas de relacionarnos. Nosotros, si estamos a cargo de un equipo de software, si somos líderes de un área, si somos Scrum Masters, si somos Agile Coaches, en definitiva, tenemos que conducir un equipo y esa conducción de equipo la hacemos basado fundamentalmente en cómo conversamos. El objetivo, entonces, en los minutos que nos quedan del día de hoy es presentarles brevemente lo que es una estructura liberadora y que ustedes puedan ver y vivirla, sobre todo, cómo podríamos usar una estructura liberadora que hoy preparé para ustedes en, por ejemplo, nuestras sesiones de fin de ciclo con nuestros equipos, en una retrospectiva o en un análisis de un equipo incluso que está comenzando a funcionar. Así que, vámonos para allá. Simplemente como para que tengamos una idea, aquí ven la cantidad de estructuras liberadoras que hay, estos patrones conversacionales. Al día de hoy, existen 33 estructuras liberadoras que las podemos usar para distintos fines, sin embargo, muchas de ellas se siguen desarrollando día a día y hoy tenemos unas 10 o 15 que están en prueba, digamos, pero que no están, si le podemos poner un nombre, oficialmente aceptadas. Entonces, desde este punto de vista, fíjense que aquí pueden haber estructuras que sean para conseguir ideas, hay otras que son para hacer planificaciones, hay otras que son para hacer estrategias y así cada una tiene un objetivo diferente. Pero sin más, vámonos a la que quisiera compartir con ustedes el día de hoy y se llama EcoCycle Planning. Si en este momento ustedes pudieran tener un lápiz y un papel a la mano, sería muy interesante porque entonces me podrían acompañar con este ejercicio que vamos a hacer ahora. Lo primero que tendríamos que hacer o que los invito a hacer es dibujar un infinito como el que están viendo seguramente en su pantalla ahora y van a ver que hay cuatro sectores con distintos colores que ahora los vamos a profundizar. ¿Qué es lo que propone fundamentalmente esta estructura que se llama EcoCycle Planning? Nos propone que pensemos en nosotros o en nuestro equipo o en las fases de un producto como si estas fueran las fases de un proceso en la naturaleza. Entonces, un proceso en la naturaleza empieza desde que algo está en un estado de gestación. Ese bloque color azul es gestación. Algo que está en un entorno o en un modo de semilla. Fíjense que esto de lo que estamos hablando hoy puede ser una planta, un animal, un ser humano, una idea, un proyecto o un equipo. Entonces, los invito a que ustedes elijan en quién quieren pensar hoy. Pueden pensar en ustedes, en su rol profesional o imagínense o piensen en el equipo con el cual trabajan día a día y empecemos juntos a completar entonces este ciclo de planeación. Gestación son aquellas cosas que son semilla en ese equipo o en esa persona o en esa idea. Entonces, los invito a pensar aquellas competencias o características que ustedes vean que hoy sus equipos apenas la tienen desarrollándose. Es más, que quizás ni siquiera están desarrolladas pero potencialmente podrían existir en ese equipo. El bloque verde habla del nacimiento. Cuando esta semilla de alguna forma ha encontrado un lugar fértil es capaz de crecer y entonces ahora sale a la luz. La primera flecha que vamos a ver que nos conecta con el bloque anaranjado y el bloque verde es un proceso que llamo crecimiento. También en las personas o en los equipos hay competencias o características que a lo largo del tiempo han nacido y ahora se van desarrollando hasta llegar a un nivel de madurez. Madurez son aquellos comportamientos que un equipo o una persona tiene que hoy ya los dominan muy bien que son capaces de conseguir muy buenos resultados en esos aspectos. Entonces, podríamos considerar que en ese caso esas características están en este nivel de madurez. pero como todo en el ciclo de la vida en algún momento para que algo nazca algo debe morir y entonces aparece este cuarto estado que se llama destrucción creativa que está en el bloque como color amarillo. ¿Y por qué es necesaria la destrucción creativa? Porque la destrucción creativa nos permite y ahora va a aparecer la otra flecha nos permite un proceso de renovación que nos llevaría automáticamente entonces a gestar una nueva idea competencia o capacidad. Si nos fijamos este ciclo es por el cual pasamos todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida o mejor dicho estamos continuamente en diferentes estados de este ciclo y como entes como sistemas vivos nos estamos moviendo a través de ellos. Entonces yo los invitaría a que ahora reflexionemos un ratito qué características tiene mi equipo si quieres analizar tu equipo o te invito a que te analices a ti mismo como profesional qué características tienes como profesional que están en esa etapa de gestación qué características tienes que están en esa etapa de nacimiento cuáles posees que están en una etapa de madurez y cuáles crees que deberías definitivamente destruir para pasar a un siguiente nivel. Todos nosotros cuando nos enfrentamos a un crecimiento profesional en algún momento tenemos que de alguna forma dejar de ser quienes éramos para prepararnos para esos nuevos retos. Ese es el concepto de la destrucción creativa. Entonces fíjense acá tenemos una herramienta dentro de lo que son estructuras liberadoras esta se llama EcoCycle Planning que nos permite en cualquier momento analizar en estos cuatro grandes estados qué tenemos cómo estamos cómo está mi proyecto cómo está mi equipo cómo estoy yo si quisiera analizarlo de esta forma. ¿Y por qué es importante poder hacer esta discriminación de los distintos estados? Porque de alguna forma el saber en dónde estoy me permite ahora trazar un plan sobre qué cosas debo cambiar o qué cosas debo mejorar. Y ahora que ya nos hemos dado un tiempito para pensar qué capacidades tengo yo o mi equipo y en qué nivel de madurez está cada una de ellas quisiera presentarme los dos aspectos creo yo más importantes que tiene el EcoCycle Planning y van a ser los que van a aparecer a continuación. En el extremo izquierdo tenemos algo que llamamos trampa de pobreza y aquí los invito a pensar qué tipo de restricciones o de frenos tenemos nosotros o tienen mi propio equipo que hoy está impidiendo que esa semilla que está en gestación pase a nacimiento. Posiblemente no le estoy invirtiendo tiempo no le estoy invirtiendo recursos no le estoy invirtiendo dedicación a esa idea a esa capacidad a esa habilidad específica y por eso llamamos esto trampa de pobreza porque la falta de inversión ya sea de tiempos de recursos de dinero hace que esa semilla no pueda en algún momento pasar a nacer y luego entrar en este proceso de crecimiento. Entonces la pregunta o la convocatoria aquí sería pensemos qué nos está faltando invertir en nosotros o en nuestro equipo para que esas capacidades se desarrollen. ¿Por qué creo que aquí tenemos una herramienta muy importante para generar conversaciones poderosas? Imaginen que ustedes ahora pueden llevar con sus equipos una técnica como esta. Imaginen que ahora ustedes podrían estar ejecutando esta misma sesión con sus equipos en las cuales pudiéramos estar identificando cuáles son estos frenos que nos permiten ser mejor equipo. ¿Cuáles son estos frenos que me permiten o que no me permiten como ser humano ser mejor profesional? EcoCycle Planning una de las 33 estructuras liberadoras te permite hacer este análisis tomar distancia entender qué se está pasando a ti como profesional a ti como ser humano a ti como líder de equipo y a tu propio equipo y ahora sí estar preparados para planificar los próximos pasos. Es muy difícil que yo pueda llegar a armar una planificación si no hago un análisis como esto. Y quisiera recordar la palabra la frase con la cual inicié el día de hoy trabajamos conversando. entonces hoy aquí me gustaría compartir con ustedes y en un ratito más vamos a tener un espacio como para preguntas y respuestas sobre cómo esta estructura liberadora potencia libera esa capacidad dentro de mis equipos. el objetivo de cualquier estructura liberadora es abrir un espacio primero de reflexión luego de conversación pero que nos termine como equipo llevando a un espacio que nos permita planificar y pasar a la acción rápidamente. Si ustedes se fijan estas mismas preguntas que ojalá ustedes las hayan podido contestar conmigo durante esta breve charla y si no les va a quedar esta herramienta como para que lo piensen ha tenido por objetivo generar un espacio de introspección recuerdan los cuatro elementos estos que habíamos planteado en el corazón de la agilidad uno de ellos es el tema de cómo soy capaz de revisar lo que he hecho y a partir de esta revisión entonces planear un cambio a través de distintos experimentos. Esta es mi invitación el día de hoy para que de alguna forma podamos ver cómo este EcoCycle Planning nos puede ayudar a pensar en conjunto con nuestros equipos no queremos nosotros generar las soluciones pero sí queremos abrir un espacio para que ese mismo equipo sea capaz de identificar qué es lo que necesita. es lo que sea